Las distribuciones en alianza siempre han sido las mismas con Roberano, salvo el primer partido. Luego, Roberano ha pretendido siempre distribuir con cuatro en el fondo. Sus dos medios centros que están haciendo una gran campaña en esta etapa del torneo, Alvaracín y Atoche, que inclusive se dedicaron a maniobrar y a manejar la plata bien en el medio. Inicialmente y curiosamente, movió la posición de los tres ofensivos. Landauri empezó por derecha, Costa al medio, Mimbel a la izquierda y despunta Preciado. Pero cuando llega el primer gol, volvieron a su posición de inicio. Y los UTC, dos líneas de cuatro y dos delanteros. Sí, no ha cambiado mucho la disposición de alianza en el campo con respecto al anterior entrenador. Y también mantiene una virtud que tenía Alianza durante el año, que lo hemos también manifestado mientras vemos la disposición que marcaba Vicente, que es esa capacidad, cuando le otorgan espacios, de poder capitalizarla. Porque tienen jugadores muy ligeros desde Preciado, Mimbel. La nombramos a los cuatro de arriba y son muy rápidos, están siendo aparte muy efectivos. Y cuando encuentra ya el triunfo, los dos goles que son consecutivos, pues retarda un poquito, le cede un poco de protagonismo a UTC, pero con espacios te termina matando. Veíamos una jugada en la que no había fuera de juego. Si UTC no se mete atrás, no se mete muy, muy atrás. Sale a buscar su partido. Entonces eso genera espacios y le genera alianza, zonas del campo donde manejó bien el balón. Acá vemos a Guizazola Ramón en el desdoblamiento. Buen partido, buen partido de Guizazola. Muy buen partido. Se sostiene a Guizazola y va a pasar, ahí estamos viendo la imagen, ataca el espacio libre para que Atoche ponga el balón largo. Vemos partir a Guizazola, le gana la espalda lateral y viene el acompañamiento en el sector opuesto de Landauri para el gol. No, la jugada es un buen gol y aparte este define muy bien. Aparte le pega de una forma que al pegar la pelota en el poste se termina entrando hacia adentro por la forma que le pega a Landauri. ¿Podemos ganar los cuatro eso o no? No, no creo que no. Yo desentorno, totalmente. Gisela, estamos listos los cuatro para un desafío. Claro, fíjate, ahí está, la forma como le pega a Landauri. Me parece que le choca un poquito a lo que dice, ¿no? Primero queda un poco tapado, Vegazo, que ahí intenta buscar el balón pero hay mérito de alianza y de inmediato llega el segundo gol y creo que liquide el partido alianza. Y yo quiero destacar a los dos volantes de primera línea porque ahí está Albarracín. Esta jugada no la hemos podido ver. Es quien quita la pelota y después quien la hace es Albarracín. Quien quita la pelota, la presión es rápida y quien la recupera es Albarracín. Después el servicio para Costa es bueno y termina rápidamente alianza marcando dos gols. La asistencia de Mimbella, en ese momento la gráfica reflejaba en el momento que quita el balón Albarracín y pasa a la alianza de la defensa del ataque cuatro contra dos. Sí, ahora yo creo que Albarracín y Atoche son los que reflejan esta nueva idea de alianza cuando vemos el gol que se come preciado, ¿no? Albarracín y Atoche reflejan esta nueva idea de alianza porque es mucho más lo que juegan, o sea... Que lo que normalmente quitan. Exacto, ¿no? Los dos tienen buen pie, Daniel, los dos tienen buen pie. Y fíjate que hay una buena, yo acabo de decir, lo de Atoche y... Albarracín. Y Albarracín. Uno de los dos siempre termina pisando el área, ¿no? Normalmente. Entonces es muy bueno para tener dos golantes de esa característica y más en el medio. Es que hay un momento en el gol, por ejemplo, de Costa que Albarracín pudo haber hecho el gol en ese pase en esa asistencia y Mimbella. Viendo los goles a nivel nacional, Landauri ha marcado 19 con la camiseta de alianza hasta el momento, Costa ha marcado 22 y vamos a ver a Araujo en un balón detenido previo, toman el rebote ofensivo, está habilitando un defensa de UTC, creo que es su culmana, y le permite luego a Araujo hacer esto. Es un buen gol, fíjate porque lo de Araujo, normalmente el arquero no espera que un defensa termine pegándole de esa forma, ¿no? Y le pega, se anima a pegarle y se la clava, mirá. Media altura. Alianza recupera la pelota rápido, y algo que siempre conversamos, al recuperar la pelota lo más pronto posible, te encuentra mucho más cerca, mucho más cerca del arco contrario, ¿no? Y tiene gente que te va a matar, Alianza arriba, esos cuatro que tiene Alianza, ese cuarteto ofensivo, sumando un lateral como Guizasola, cuando vamos a ver el gol. Acá el reaño hace algo parecido a lo de Guizasola. Se sostiene en el juego, y es lo importante, tienes que ir a picar al espacio. Le gana la espalda al defensor de Alianza, y aparece la bandeira, el uruguayo, para marcar el gol de descuento. Un poco se ve también la importancia de acumular gente en zona de finalización cuando se desborda, ¿no? Porque si bien el servicio no era para la bandeira, el rebote permite encontrar un jugador de UTC disponible, apto para poder definir, como es el caso de la bandeira. Cuatro opciones de pase tiene reaño cuando le gana la espalda al jugador de Alianza, ¿no? Claro, porque toma el rebote que deja Leao Boutrón. Lo de Alianza es muy bueno cuando pasa de la defensa al ataque, porque sabe aprovechar quizás el momento de recuperación del balón y tener posibilidades manifiestas de opción de pase. O sea, jugadores que tienen buena movilidad, que tienen desmarque, y que tienen esa capacidad para definir en los últimos metros de la cancha que lo hace hoy el equipo más temible del torneo. Este es el penal. Este es el penal. Fue la última de Mimbela, quien sería reemplazado. Aquí el árbitro primero expulsa a Uculmana y después por indicación de su juez asistente... Le saca amarilla. Le saca amarilla, ¿no? Y el tema de Costas, hemos siempre destacado que es un jugador que le encanta ocupar los espacios libres. Es un jugador muy táctico, además de su técnico. Buen momento también de Costas. A mí me parece que Costa, Robertano le sacó un poco la presión que tenía con el otro técnico. Te lo dije a ti antes de entrar al programa. Hay que tener cuidado con eso, Ramón. Sí. Yo le recomendaría que ya... Está muy bonito el festejo, pero eso es un cartel con electricidad, ¿no? Eléctrico. Sí. Sería bueno que ya los muchachos de Alianza Lima... Que le pongan otro caballito, ¿no? Que le pongan otro murito por aquí. Eso que tomábamos nosotros fotos en el parque, ¿de acuerdo ustedes? ¿Lo llevaban ustedes? ¿Por qué? Sí, una actuación convincente de Alianza, sólido, ¿no? Una actuación que... En cuanto a las formas, porque insistimos, esta racha de cinco partidos consecutivos con victorias, ya se dieron en Alianza el año pasado durante el clausura con Guillermo Sanguinetti, pero las formas... El hincha valora más esta forma, ¿no? Alianza la pone abajo, tiene una mejor asociación, tiene una mejor distribución de la pelota. Hay un respeto por el balón y eso en Alianza siempre va a tener una valoración. Y además de poner el balón al ras de suelo, creo que esa transición de pasar rápidamente de la defensa al ataque, siempre en el fútbol peruano, que nos cuesta el repliegue defensivo, hace que Alianza pueda vulnerar fácilmente a las defensas rivales. Y están derechos de cara al gol. Preciado, Mimbella, Landauro y Costa. O sea, cada vez que tienen opción, definen bien, a diferencia de otros equipos que quizás no aprovechan las opciones que se presentan en el partido. Alianza de once remates, hizo cuatro goles. Estamos hablando casi de la tercera parte de lo que disparó, lo convirtió en tanto. Sí, buen triunfo de Alianza Lima. Que encuentra consecutivamente la posibilidad de ya quedar en la tabla, en la punta, en solitario. Porque había estado en la punta, sin embargo, compartiendo esa posición con algún otro equipo. Y hoy, a mira todos, pues desde arriba, y le vienen un par de partidos que me parece van a ser bisagra para poder mantenerlo ahí o poder disputar lo que va a ser finalmente el título. Puede ser el termómetro de Alianza de sus partidos. No tiene que ir a donde tiene que jugar. Cusco, por ejemplo. Primero vaya Cucho la próxima semana. Va a Yacucho, después tiene que jugar con Cienciano. Tiene Muni. En Matute. En Matute. Tiene Muni también en Matute, Melgar en Arequipa, y cierra con Descanso, y cierra con Vallejo en Trujillo. ¿No? Son los cinco partidos que le restan Alianza, donde tres son afuera, tres son afuera, a Yacucho, Arequipa, y Trujillo, y dos son en Matute, Cienciano, y Municipal. Esos son los cinco partidos y Descanso, ¿no? A diferencia de Real Garcilaso, que también tiene Descanso, pero sus tres partidos, tiene tres partidos adentro y tiene dos partidos afuera, aunque en el caso de Garcilaso y también de Alianza, creo que no hay demasiado temor a la condición de visitar. ¡Gracias!